VIVA LOCAL ME ENCONTRÉ TAPY RADIO ¿Qué tal sabandita Nesia? ¿Cómo están? Les mando un besote, espero que estén teniendo un excelente jueves que tengan un gran día, que todo lo que quieran que todo lo que deciden que todas sus metas se cumplan, pero para eso usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer que tiene que lavar la cola y salir a enfrentar al mundo, porque eso es lo único que va a garantizar mira, como dice mi mamá yo quiero las cosas bien, las tengo que hacer yo así te toca a ti, a ti que estás ahí yo creo en ti, si nadie cree en ti, yo sí ven y chismeame todo lo que hiciste porque a mí me interesa soy una vieja chismosa y todo lo que me digas me importa, aunque ni te conozca personalmente, pero a mí el chisme me encanta y más si son cosas chinas ah, y por otro lado acuérdense, mañana es mi show en Toluca así que si todavía no tienes tus boletos, no, no te preocupes pícale este enlace y ahí puedes tener tus boletos mañana Toluca, mucha risa show completo, ahí nos vemos besote, pícale, pícale eventos, entrevistas dinámicas majares, exposiciones, convenciones difusión cultural, festivales y mucho más también denuncia al raza y omega cero cero y y y y y y y Chau.